Qué buena noticia, vamos a estar con aquello y lo vamos a profundizar, pero vamos a ir a otro tema bien interesante. Fíjese que la cantidad de menores de 14 años que se acogen a la entrega de anticonceptivos en consultorio se triplicaron en los últimos 5 años. Según el Ministerio de Salud, estos datos son positivos porque significa que hay una mayor conciencia sobre los temas sexuales. Pero, ¿qué efectos pueden provocar en las pre-adolescentes, por ejemplo, el uso de anticonceptivos en un periodo largo de tiempo? ¿Cuáles son las recomendaciones para el cuidado de la sexualidad a tan temprana edad? Vamos a conversar sobre este tema. Está con nosotros la doctora María Eugenia Urrutia. Ella es ginecóloga de la Clínica Dávila. Doctora, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a usted por la invitación. Bien, hay un montón de lecturas respecto de estas cifras. Por supuesto que desde el punto de vista de la salud pública se está pudiendo prevenir de mejor manera el embarazo adolescente y las chicas y los chicos se están acercando más a los consultorios. Pero también uno se pregunta qué está pasando, que la edad de inicio sexual se está adelantando tanto y si esto revista algún tipo de riesgo, sobre todo para las mujeres que empiezan a usar anticonceptivos. Mira, hay que separar aquí dos cosas. La realidad es que las niñitas siempre han iniciado actividad sexual en forma temprana. Hoy en día a lo mejor se sabe un poco más. Y es cierto que se ha adelantado a lo mejor un par de años, uno o dos años. Pero en los últimos, no sé, 15, 20 años teníamos niñas de 13, 14 años teniendo partos a esas tempranas edades y no necesariamente por violación, sino que por relación con sus parejas, que también son adolescentes. Entonces una cosa es que se ha destapado un poco el hecho de que las chicas están teniendo actividad sexual porque se ha abierto un poco el tema de la entrega de los anticonceptivos. Y se ha promovido la entrega de anticonceptivos, esto de que la pastilla el día después se entregue libremente. Promueve que las chicas se acerquen al consultorio, se acerquen a los médicos, se acerquen a la farmacia a comprarla y por ende se abre el tema y se empieza a conversar un poco más. Ahora, de los riesgos. Es mucho más riesgoso tener una niña que se embaraza que una niña que se está cuidando. Yo entiendo eso. Y ya vamos a hablar de eso otro, digamos, que es lo más profundo y los mayores riesgos. Y también quiero tocar el tema de las enfermedades de transmisión sexual. Pero los anticonceptivos en sí mismos, cuando una niña, no sé, tiene 13, 14 años y está en pleno desarrollo, cuando a lo mejor ha tenido su menstruación hace muy poco, ¿tienen algún efecto sobre como la hormonalidad pensando, no sé, en la tasa de fertilidad futura, pensando en los cambios hormonales que el cuerpo produce en esa época? ¿O la verdad es que son inocuos los anticonceptivos y completamente reversibles el día de mañana? Tienen efectos, sí, pero ese es un punto súper importante. Son reversibles. Todos los cambios que provocan son reversibles. No provocan ningún efecto a largo plazo que vaya a afectar la fertilidad, que es una pregunta muy frecuente. Y se da porque en el fondo, en el momento en que se empezaron a usar anticonceptivos, las mujeres empezaron a aplazar su fertilidad. Y cuando ya quisieron embarazarse, tuvieron menos posibilidad de embarazarse, pero porque estaban tratando de embarazarse a mayor edad. No porque tuvieran una alteración. Porque ahí naturalmente la tasa de fecundidad es menor, digamos. Claro, después de los 35 años la tasa de fecundidad va a diminuir. Ahora, ¿pero no tiene nada que ver el tiempo que la gente, y en este caso una mujer, tome anticonceptivos? Si tú partes antes o sostienes durante más años la toma de anticonceptivos, ¿no vas a tener más dificultad luego para revertir el efecto? No debes tener ningún problema. Ya, o sea, tu tasa de fecundidad va a ser la misma que tú tendrías si no hubieses tomado los anticonceptivos. Comparativamente si no hubieses tomado los anticonceptivos. Y tampoco te produce ningún tipo de problema de síndrome. Tanto que se escucha hablar del ovario poliquístico, por ejemplo, de la endometriosis. ¿En eso los anticonceptivos no tienen ni un rol? Un efecto benéfico, de hecho. El síndrome poliquístico es un trastorno hormonal que se maneja justamente con anticonceptivos hormonales. Y la endometriosis es una enfermedad propiamente tal orgánica del útero, o sea, del endometrio, que lo que más produce es dolor. Y eso sí produce infertilidad a largo plazo, pero es la endometriosis. Que a lo mejor en mujeres que están usando anticonceptivos se maneja el dolor, entonces se dan cuenta tardíamente que tienen esta enfermedad. Perfecto. Poniéndonos en el caso no solo de la política pública y de las niñas que se acercan a un consultorio, sino de todas las niñas cuando atraviesan, y estoy hablando más de las niñas que de los hombres, porque eso es lo que se ha triplicado, digamos. Pero también hay hombres, según este estudio, que van a los consultorios a pedir condón, que está bien, digamos. Pero me quiero quedar con los, porque a eso no hay tanto cambio hormonal, etc. Me quiero quedar con los anticonceptivos. Poniéndonos en el escenario de papás, de mamás que nos están mirando. Si una niña de 13, 14 años, tiene la confianza, ojalá, de pedirle a los papás, no sé, llevarla al doctor, al ginecólogo, porque va a pedir anticonceptivos, ¿qué se le recomienda? A una niña de 13, 14 años, tú le das una pastilla. Yo leía declaraciones de matronas que decían que se optaba por este anticonceptivo subcutáneo, porque en el fondo no tienes que estar acordándote de tomarlo. Todas las sociedades científicas, tanto de endocrinología infantil-juvenil, ginecología infantil-juvenil, todas las sociedades que ven el tema de las adolescentes, y la anticoncepción, lo que recomiendan son lo que se llaman los LARC, que es la sigla en inglés, es para anticoncepción reversible de larga duración. En esto tenemos básicamente dos sistemas, el típico que le llaman el palito, que es como un fósforo. Es como un fósforito de plástico, que se inserta en el brazo, que es el que está disponible en los consultores, por eso es el que más se conoce, que tiene una duración de tres años. Entonces tú se lo colocas, se lo insertas a una niña, y tienes tres años de completa seguridad de que esa niña va a estar cuidada. En que la mamá, a los 13 años, va a ser la mamá finalmente la que va a estar preocupada de que tómate la pastilla, de que te la tomás hasta la hora, de que si no se la tomó, se va a cuidar con algo más, que en este caso sería el preservativo. Existen otros métodos que duran hasta cinco años, que son intrauterinos. Entonces cualquiera de ellos, tanto el que va en el brazo, como el que se coloca dentro del útero, que son hormonales, son los que se recomiendan en niños y adolescentes. El intrauterino es bastante más invasivo, ¿no? Como que yo mamá, si tuviera una hija de esa edad y me dieran esas dos opciones, me sonaría más invasivo. La verdad es que no. La verdad es que del punto de vista hormonal son igual. No, me refiero de la administración. Es que en una niña que ya ha iniciado actividad sexual, estamos hablando de niñas de 13, 14, 15 años, incluso algunas ya han tenido hijos, ya que algunas ya son mamás. Entonces, imagínate una niña que a los 14 años tuvo su primera guagua y que llega con esta abuela, digamos, un poco desesperada de que no se vaya a embarazar de nuevo. O sea, lo que más se recomienda son estos métodos de largo plazo. Esa niña ya pasó por el proceso de que la examinaran, que le tomaran probablemente exámenes, que la terminaran un parto. Entonces, ¿qué tanto más invasivo puede ser? No, claro, pero para una niña que no ha pasado por eso, que está recién iniciando, que está planificando iniciar su vida sexual, que eso es lo ideal. Una niña que pueda tener la confianza con su mamá de decirle, mamá, ¿sabes qué? Estoy pololeando, estoy en pareja, quiero iniciar mi actividad sexual y que la lleven antes de que inicie. Doctora, ¿y eso pasa? ¿A usted le llegan así madre e hija que van a pedir pastillas anticonceptivas sin problema? Sí, pasa bastante. Ya, mientras hay otras que lo hacen de manera mucho más silenciosa, de hecho, se han habilitado consultorios amigables, se llaman así, o un hombre similar. Y que atienden a niñas sin presencia. Confidencialmente. Sin la presencia de un adulto, exactamente. Y eso, al parecer, ha tenido bastante impacto y ha sido muy positivo porque muchas niñas van y consultan y a lo mejor toman una decisión personal porque a lo mejor no tienen el respaldo de sus papás o no tienen la comunicación suficiente. Exactamente. Y esto permite que, en el fondo, se prevengan estos embarazos adolescentes a tan temprana edad. Ahora, aquí hay distintas como áreas de análisis porque estamos hablando de la concepción y evidentemente es una buena noticia desde el punto de vista de reducir el riesgo de embarazo no deseado el tener esta mayor cantidad de anticonceptivos. Pero los anticonceptivos hay cosas que no previenen como las enfermedades de transmisión sexual. Ahí sí que es importante el preservativo que yo lo estaba dejando un poco fuera de la conversación. ¿Qué tan relevante es explorar y hablar de esto con los hijos y con las hijas al momento de que inician su vida sexual? Es fundamental. Porque podrían los anticonceptivos dar una falsa idea de seguridad. Sí, es fundamental. O sea, hay que separar dos facetas esto. No es la parte de la familia, la educación que uno les da en la casa a los niños en que tienen que saber las niñitas que ellas se están protegiendo solamente en embarazarse. Que si tú lo piensas es lo menos malo que le puede pasar a una persona dentro de todas las cosas que te pueden pasar. O sea, te contagias de un VIH, te contagias de una hepatitis, te contagias de una sífilis. Eso sí que va a marcar para toda la vida. Eso sí que es grave. Y por otro lado lo que hacemos en el equipo de salud que en el momento que tienes la oportunidad de enfrentarte a esta niña, de que te va a solicitar algún tipo de anticonceptivo, enseñarle, explicarle que tiene que ojalá vacunarse contra el virus papiloma, ojalá siempre usar preservativo. O sea, la entrega de anticonceptivos en las adolescentes siempre debiese ir de la mano de a lo mejor entrevistar a la pareja de una educación sexual y de la entrega de preservativo. Claro, aquí es la niña y el niño el que debe cuidarse. Aquí es la niña y el niño. Es absolutamente complementario y hay que en el fondo abarcar ambas cosas con ambos. Así es. Y aparte que es un tema de responsabilidad también porque así tú involucras a la pareja en cualquier cosa que pueda pasar porque como cualquiera todos los métodos anticonceptivos pueden fallar. La niña no se toma la pastilla y en el fondo en el momento en que se embaraza por un olvido o por una falla del método su pareja tiene que estar ahí con ella. Y parte importante de cómo involucrarlo es involucrarlo en la anticoncepción. Ahora, estamos hablando de lo que es la realidad. O sea, tratar de ir en contra de la realidad es bien complicado. Me imagino que las políticas públicas y también la forma en que lo tratamos en la casa debe ser acorde a lo que está ocurriendo. Pero muchos se preguntan si los 14 años es realmente la edad y en algunos casos es antes donde debiese iniciarse la vida sexual de un niño o de una niña si no hay que hacer mayor prevención si es que están yendo al consultorio a pedirle ayuda a orientación no sé, a una matrona que está preparada para eso qué está pasando en la casa que no recibe esa orientación. Y también qué pasa con la desigualdad porque las tasas no son iguales de embarazos no deseados por ejemplo en el sector oriente de la capital que en sectores más vulnerables. ¿Hay ahí un gran trabajo me imagino yo que está pendiente? ¿Usted cuando no sé entrevista a una mamá con una niña esa niña llega más o menos preparada o hay una serie de tabús todavía y todavía hay mucho mito en torno a la sexualidad? Hay muchos mitos respecto a la sexualidad hay tabúes y si es verdad que hay una diferencia importante según la calidad de educación que se les da porque hay colegios en los que se les hace educación sexual y hay colegios en los que no por ejemplo colegios muy religiosos no se les hace educación sexual a los niños va a depender mucho de si la mamá está presente o no está presente una mamá que trabaja todo el día un papá que trabaja todo el día los niños están solos en la casa probablemente no van a tener mucho tiempo de tener esta educación sexual en la casa y de tener vigilancia porque finalmente lo que ocurre es que están estos niños con sus parejas a los 13 14 años solos en las casas no tienen mucho más que hacer los papás no están ahí y terminan teniendo relaciones porque nadie les ha enseñado y nadie les ha explicado qué puede pasar los embarazos adolescentes finalmente son niñas que no sabían que esto le podía pasar simplemente iniciaron su vida sexual sin tener idea de lo que podía ocurrir bueno eso habla de un tremendo déficit en la prevención también uno se pregunta si teniendo una buena educación no se podría retrasar ese inicio y yo no digo retrasar el inicio de las relaciones sexuales porque uno tenga una idea preconcebida religiosa ni porque haya una moral impuesta respecto de cuándo debe ser ese inicio sino que uno se pregunta si es que biológicamente las personas están preparadas a los 14 años y emocionalmente están preparadas las personas a los 14 años para asumir una sexualidad responsable finalmente es que eso va a depender mucho de cada individuo de la preparación que ha tenido de la educación que ha tenido entonces como sistema de salud lo único que nosotros podemos hacer además de educarla ya es establecer un poco cuál es la realidad y ir a enfrentar eso y en este momento la realidad es que la edad de inicio actividad sexual es alrededor de los 13 o 14 años quiero volver al tema de los anticonceptivos propiamente tal usted me decía que los que más se recomiendan en el caso de las niñas son estos de larga duración esos anticonceptivos son 100% efectivos o sea tú tienes el implante subcutáneo y no vas a quedar embarazada o puede haber fallas o puede haber intolerancia o puede haber algún tipo de problema ningún método anticonceptivo es 100% efectivo ni siquiera la esterilización quirúrgica ya pero hay algunos que sí se acercan al 100% como estos de larga duración esos son de los más efectivos dentro del universo son de los más efectivos en el uso real ya porque tienes que hacer una diferencia entre lo que es por ejemplo en las pastillas anticonceptivas la típica pastilla lo que es el uso ideal ya lo que se ve en los estudios y lo que es el uso real o sea el uso ideal es todos los días a la misma hora sin nunca haber vomitado sin nunca haber tenido un episodio de gastroenteritis sin nunca haber tenido una diarrea sin nunca nada ya o sea que la absorción sea ideal sin nunca haberlo mezclado con algún alimento que disminuya la absorción o con algún medicamento que disminuya la absorción eso es lo ideal y tú nunca sabes ya o sea no sabes que si estás consumiendo algún alimento a lo mejor que te disminuye la absorción si te atrasaste una hora qué tanto te va a afectar ya en cambio estos otros son absolutamente independientes del usuario ya son 100% lo que o sea lo que tú te entregan eso es lo que es eso es lo que vas a obtener como método anticonceptivo y eso es anticonceptivo por ejemplo el implante subcutáneo que es este fosforito que se pone aquí como en el brazo dura 3 años cómo actúa están en el fondo calculado y medido que te va entregando la cantidad de hormonas necesarias durante esos 3 años te va entregando la cantidad de hormonas necesarias día a día durante esos 3 años para inhibir la ovulación y para evitar el embarazo ese método también podría ser el más recomendado para mujeres más adultas lo que pasa es que no se recomiendan mujeres por ejemplo a los 30 años yo no sería el primer método que le voy a entregar a una mujer de 30 años porque probablemente ella sí se va a querer embarazar entonces si me llega una mujer de 30 años 32 años que no ha tenido hijos y que me dice sí yo quiero tener hijos pero no sé cuándo probablemente de aquí a 1 o 2 años mejor no le voy a recomendar que use uno de estos métodos que duran 3 o 5 años porque se lo va a querer retirar no lo va a aprovechar no lo va a aprovechar y son métodos que efectivamente en la inversión inicial son más costosos y hay que hacer una inversión inicial a largo plazo son mucho menos costosos o sea el valor por así decirlo si tú lo divides por mes por 5 años es mucho menor si tú compraras una caja de pastillas todos los meses gastarías más finalmente que esto pero en el caso del implante subcutáneo y de los otros de larga duración recuperas ese dinero digamos más rápidamente exactamente entonces a largo plazo es mucho mejor bueno doctora me imagino yo la recomendación ojalá y si se puede y si hay la confianza consultar con un experto tampoco es llegar y decidir así como así qué anticonceptivos sobre todo en el caso de una niñita es que lo bueno de estos métodos de larga duración es que como tienen que ser administrados por un profesional ya la niñita no puede ir a la farmacia a comprarlo y colocárselo a ella no entonces va sí o sí a recibir por lo menos una consulta por un profesional una o dos porque si va al consultorio y pide el implante va a tener una consulta con una matrona y después se la van a estar revisando cada cierto tiempo que es lo mismo que ocurre con las pastillas como se les van entregando cada tantos meses manteniendo una consulta con matrona cada tanto tiempo lo que no ocurre tanto en la medicina privada donde las niñas van a la farmacia se compran sus pastillas y empiezan a tomar cualquier cosa y no le preguntan a nadie bien pues ojalá que sigamos avanzando en esta materia falta prevención pero también uno se alegra de que al menos haya más autocuidado en lo que embarazo se refiere y también ojalá en lo que a enfermedades de transmisión sexual se refiere así es y que hay acceso a todas estas cosas sí pues muchas gracias doctora que le vaya muy bien que tenga una buena jornada nos vemos nos vemos en el próximo nos vemos en el próximo